Una explosión de sabores en el paladar es lo que provoca el mole verde de tixla, conocido también como tlatonile, que combina los ingredientes tradicionales con un toque agridulce. La palabra mole es de origen náhuatl, proviene del término molli o molli, que hace referencia a cualquier salsa. Es el resultado de un proceso culinario que inició en la época prehispánica y fue enriquecido durante la colonia, cuando la cocina tuvo el aporte de los elementos asiáticos y europeos. El tlatonile era la comida que le ofrecían a los tlatuanis, son los que llevaban la palabra, los que llevaban el mando, porque no había reyes, sino que a ellos le ofrecían una especie de molito que se hace con semilla de calabaza, con epazote, con hoja de achochó o lengua de vaca le llaman, hoja de mole. Por su preparación, se utilizan productos frescos con los que cuenta el campo de tixla, todos color verde. Se licúan con un poco de agua y sal, logrando una pasta que se utiliza para preparar el mole o pozole verde. Viene un proceso que lo va haciendo para preparar el mole verde. Ya de la cocina mestiza se vuelve un mole verde porque ya lleva carne. Y sin ponerle la carne a todo ese molito que ya es frito, que es frito en manteca, y se le pone pasote para que huela, ya es lo que nosotros aquí en Guerrero se lo ponemos al pozole verde. Tixla es un municipio rico en historia y gastronomía, tiene un sazón muy peculiar, bien cuidado. La cocinera tradicional Luzmi Gómez Franco cuenta que cuando llega el Galeón de Manila a Acapulco, esta zona era el paso para Puebla, donde además los productos que traían llegaban con varias recetas. Era una mezcla muy bonita, entonces, siendo este el paso y el punto intermedio para descansar, para pernoctar, pernoctar, perdón, pues hay mucha combinación, mucha combinación, pero nosotros ya hemos hecho nuestra receta ya al propio estilo y sazón tixle. La pasta del mole verde es elaborada a base de pepita de calabaza tostada, se muele con chile verde, tomate y epazote, después los ingredientes se fríen con un poco de manteca. Una vez hecha la pasta, se prepara con el caldo de pollo o con espinazo de puerco. Y para darle el toque especial, en tixla, al momento de emplatar, se agrega el chimirriqui, que es una mezcla de cebolla, chile verde con un poco de sal y limón. Para comer, se acompaña de unos ricos tamales hechos de masa de maíz, manteca, flor de calabaza y ejotes envueltos con hoja de milpa. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro. ¡Gracias!